Hoy comenzaban con la vacunación de los LPEM, o sea, de los hogares, o sea, lunes, martes y miércoles, se van a dedicar a eso y a partir del jueves primero de febrero va a comenzar la vacunación para todos aquellos mayores de 50 años. O sea, a partir del 2021, julio del 2021, que fue cuando hubo aquel pico que tuvimos de COVID, posteriormente comenzó poco a poco a disminuir los casos de COVID y bueno, se vio que, por ejemplo, el año pasado, en el 2023, la mayor afectación de COVID en cuanto a comorbilidades y a fallecimientos fue en las personas mayores de 65 años y es por eso que vamos a enfocar, se va a enfocar por parte del Ministerio de la Vacunación a los mayores de 50 años. A partir del 1 de febrero se va a vacunar a los mayores de 80 años, a partir del 8 de febrero a los mayores de 70 años y desde el 14 de febrero a los mayores de 50 años. La vacunación es específica o vamos a decir no obligatoria, pero les pedimos que puedan venir la mayor cantidad posible a las personas mayores de 65, 70 años. Después, entre 50 y 70 años es recomendado, pero en realidad el riesgo aumenta ya comprobado para los mayores de 65 años. ¿No es necesario agendarse previamente para justamente venir a darse las dosis correspondientes? No, no es necesario, no es necesario agendarse, vienen simplemente en el horario de 8 a 13 horas. Lo otro importante también que se va a poder vacunar el día que comienzan los mayores de 50 años a todas aquellas personas que tienen comorbilidades. Van a venir con una orden médica en la cual debe contar, constar ahí bien claramente cuál es el diagnóstico que tiene. Y las quiero nombrar porque no quiero que se me pase ninguna y que esté bien en claro y que la población tenga bien en claro, que son diabetes, melitus tipo 1, tipo 2, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, obesidad mórbida, enfermedad renal crónica, trastornos neurológicos tipo demencia, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades respiratorias como EPOC, hipertensión pulmonar y asma moderado o severo.